Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque amigos, Dafuk Boom ha hablado sobre el capítulo 70 Así que antes de nada, todo el mundo va a coger el móvil, el celular y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el dedo acusador, si, normal y corriente hacéis pasos, cuicho, opa, campanita, activa, da, puuuu Así que a todos suscritos con la campanita y me ha dado todas esas cosas Podéis poner en los comentarios las teorías, ideas que tengáis sobre lo que se viene en el capítulo 70 Porque como habéis visto en la miniatura, ahora vamos a analizar la imagen que ha puesto Dafuk Boom y todo el texto Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Vale amigos, como podéis ver, aquí Dafuk Boom dice Hola a todos, 2023 ha sido un año bastante loco Por lo que he estado tomando un pequeño descanso en Año Nuevo y después Mucha gente espera el capítulo 70 que salga muy pero que muy pronto Pero he estado trabajando en él solamente durante 3 días por ahora Y está lejos de ser finalizado Podéis esperar que la primera parte del episodio salga lo más pronto El 13 o el 14 de enero O sea que faltaría una semana más prácticamente Este va a ser uno de los capítulos más importantes e intensos de todas las series Y me puede llevar un poquito más de tiempo completarlo Después del episodio 70, de cualquier forma, las series van a empezar a ser mucho más rápidas Nos vemos pronto Un TV Man que no sé qué puede significar Boom y esta imagen Amigos, podemos analizar varias cosas La primera es que ha confirmado que el capítulo 70 también se dividirá en partes Yo si os soy sincero no me gusta esto de las partes Prefiero que hagas capítulos de un minuto y ya estáis Sea el 70, 71 y tal Pero bueno, igualmente es una locura Y da igual en partes que no en partes Porque al fin y al cabo lo vamos a disfrutar todos muchísimo Y bueno, creo que es comprensible, ¿no? Que descanse un poco en Año Nuevo Al fin y al cabo en 2023 DaFugBoom ha pasado de ser un animador más De toda esta movida A ser una referencia de internet A crear una serie de la que varios creadores grandes como yo Estamos trabajando O sea que realmente es un salto muy grande Y entiendo perfectamente que en 2024 se tome unos días para descansar Además asegura que el capítulo 70 va a ser básicamente una fumada histórica O sea, probablemente muera alguien Tal vez el titán Speakerman Por dejarlo sin arreglar Tal vez el Skibidi científico Aunque yo creo que vamos a ver un nuevo Skibidi Como supremo gigante titán Que sea una verdadera amenaza Y también creo que es digno de analizar el pequeño mensajito que pone al final ¿No? Os veo pronto Y un emote de un Tibiman ¿Por qué un Tibiman? ¿Realmente los Tibiman van a aparecer? Creo que aún hace falta que aparezca el Tibiman heroico El Tibiman héroe con espadas, con lo que sea Pero igual que tenemos al Cameraman de Estapacaños Y al Speakerman élite de héroe Falta ese Tibiman heroico Y lo bueno es que ya nos ha facilitado una fecha O sea, sé que el 13 de enero Si todo va bien Aquí estaremos en directo esperando el capítulo Confiando en las palabras de nuestro querido Dafukboom Para esperar todos juntos ese capitulazo Dicho todo esto Vamos directamente a Photoshop Analizar esa imagen Porque hay cositas Vale amigos Ya estamos aquí en Photoshop Como podéis ver Aquí tenemos la imagen Y creo que es momento de analizarla Tranquilamente Porque tiene cositas Si hacemos una edición tan básica Como la de subirle el brillo Ya podemos ver que poco a poco Algo se va viendo Y si lo acompañamos Ya no solo en subir Sino en bajar el contraste Se puede distinguir algo ¿no? Si os fijáis Aquí se ve un número Que todos creo que estamos de acuerdo En que es el número 70 Y obviamente el escribidi científico El pequeño El original El que de verdad hay que matar Si queremos sobrevivir a este apocalipsis Pero amigos Vamos a ir hacia atrás Y vamos a llevarlo al siguiente nivel Porque si miramos Los filtros Que nos permite usar Nuestro increíble programa De edición de fotos Aquí podemos observar Varias cosas En primer lugar Si bajamos el contraste al mínimo Ya se distingue 70 Y la cara del escribidi científico Pero es que ahora Si subimos la exposición Madre mía Aquí ya tenemos Muchas más pistas ¿No creéis? Además podemos jugar Con las iluminaciones Fijaos si las subimos Podemos ver Que detrás del número 70 Está uno de los tentáculos Que usa este escribidi científico Además porque tiene Una iluminación roja abajo Las sombras Si os fijáis Si las subimos No se distingue Prácticamente nada más Así que yo creo Que las sombras Habría que dejarlas Un poco más bajas Los blancos Fijaos Fijaos Si los bajamos No Pero si los subimos Podemos distinguir Mucho mejor Ese tentáculo Un punto rojo Ahí que antes No se veía Ese punto rojo O sea que puede significar Algo Y si movemos los negros Fijaos Los negros al mínimo No se ve nada Pero al máximo Ya empezamos A distinguir Muchas más cosas La textura Es algo que da Prácticamente igual Tal vez nos puede ayudar A definir el contorno De las imágenes En un marco tan oscuro Así que vamos a subirla Un poco La claridad Si os fijáis Al máximo No sirve de nada Da un poco más De nitidez A las figuras marcadas Pero Nos evita ver El resto De la imagen Con claridad Así que lo dejamos ahí Y la neblina Como podéis ver Da totalmente igual Arriba que abajo Apenas cambia Prácticamente Y para terminar Amigos Podemos jugar Con el enfoque Si os fijáis No se enfoca Ninguna figura Creo que se llega A ver el jetpack Que tiene aquí atrás Que es un jetpack Esto de aquí Que no sé exactamente Que pieza puede llegar a ser Y aquí hay un tinglado De cosas mecánicas Que algo significarán Y al reducir el ruido Si os fijáis Nos cargamos toda la imagen Pero hay varios puntos Que resaltan azules Que no sé exactamente Lo que puede significar Pero básicamente Así quedaría La imagen final Del spoiler De Dafuk Boom Así que amigos Creo que con toda la información Que hemos conseguido recabar De este mensaje Que ha puesto literalmente A las 8 de la mañana Ahora española O sea que en México En LATAM en general Serían las 2 de la mañana A las 3 Estaríais todos sobadísimos En vuestra cama Así que Esto es lo primero Que se puede ver Y creo que está muy claro Que el capítulo 70 Además de que va a ser una locura De que empieza la batalla De que entran todos A la base de los Skibidi Va a haber muchas sorpresas Muchos Skibidi muy peligrosos Muchísimas muertes De muchísimos Cameraman Speakerman Y también Skibidi Y bueno Algún TVman Creo que también morirá Porque creo que aún no hemos visto Morir a casi ningún TVman Prácticamente Y sobre todo Aparecerá el Skibidi científico Veremos dónde fue Después de la batalla Con el titán TVman mejorado Veamos en qué proyecto Está trabajando Porque yo creo que Nos va a sorprender Con un titán Skibidi Imparable Infalible Indestructible Y un bicharraco Con el que será Imposible competir Todo esto Nos deja Con el hype Por las nubes Aún falta una semana Para el capítulo 70 Pero seguro que van a ir saliendo Cositas Leaks Da Fugboom Se va a poner juguetoncillo Porque el capítulo 70 Va a ser uno de los más importantes Y uno que se acerca Ya claramente Al final de la serie Así que prepárense Por mi parte Tras tanto tiempo Sin hacer directo Por diferentes motivos Porque los spoilers Ya los ponía 30 minutos antes del capítulo Y no estaba en casa O lo que sea Y no me daba tiempo Volverán los directos Haremos un directo Vuelve papá El rey de los directos De Skibidi Toilet Ha vuelto Y esperaremos todos juntos Con gran ilusión Que esto suceda Y ya amigos Para terminar Por supuesto Quiero invitaros a todos A poner en los comentarios Teorías Que carajo va a pasar En el capítulo 70 O sea Yo creo que puede ser Una completa locura Una completa ida de olla No estamos preparados Para lo que va a suceder Porque la batalla final Empieza Amigos La batalla final Acaba de comenzar Y tengo pruebas de ello Porque si nos fijamos En la descripción Del capítulo 69 Completo El que publicó Con imágenes inéditas Como últimamente está haciendo Se puede leer Claramente lo siguiente La squad O equipo De infiltración Se está moviendo Detrás del Skibidi Científico Buscándolo Tratando de encontrarlo Y de que no se salga Con la suya Mientras tanto Fuera Toda la alianza Y los refuerzos Están llegando No more Retreating Que básicamente significa Nunca más Vamos a retrasarnos Nunca más Vamos a huir De la batalla Al fin y al cabo Skibidi Toilet era mucho Pues yo ataco Luego tú atacas Luego me matas al titán Así que me lo llevo a mejorar Luego te reviento al G-Man Así que te lo llevas a mejorar Luego me haces una trampa Luego te hago una trampa Y era todo el rato así Pero eso se acabó Esta es la batalla final Tienen las de ganar Los Camera, Speaker y TV Man No porque sean los buenos Sino porque están atacando ellos La base O sea Los Skibidi Han perdido Todo el planeta Tierra Como territorio Y solo les queda Su base definitiva De operaciones Así que ahí se verá todo Y veremos como acaba Mi apuesta es que un titán Va a morir mínimo Yo creo que el que tiene Más papeletas es titán Speakerman Aunque titán Cameraman también es posible Bueno titán TV Man también Al ser el más fuerte Tal vez se sacrifique Tal vez de la vida No lo sé Pero va a haber mucha muerte Tal vez Cameraman Destapa caños Tal vez el Speakerman De élite Tiene que salir el TV Man Héroe de élite Como hemos visto Porque si Dafu Me ha puesto un emote De ese TV Man Es que tiene que aparecer Teletransportándose Para meter un vergaso Al científico O algo así Pero bueno amigos Yo creo que ya no hay Nada más que añadir Creo que no hay nada más Que decir Hype por las nubes Una semana para el capítulo 70 Vamos a esperar mucho nuevamente Pero va a merecer Totalmente la pena Y vamos a estar aquí Dispuestos a ver La barbaridad Con la que Dafu Nos puede llegar A sorprender esta vez Dicho todo esto amigos Ahora sí que sí Yo me despido Mil gracias de corazón A todos por llegar Hasta el final del vídeo No os olvidéis De dejar vuestro like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Por supuesto Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Gracias!